Bueno, hace bastante tiempo me parece a mi que no hago un video en condiciones hablando Y bueno, quería hacerlo porque aparte de que ahora tengo un poco de tiempo Están dejando este juego gratuito que es el Dragon Age Origin, seguramente muchos lo conoceréis Pero lo están dejando gratis en Origin hasta este martes, que creo que es día... no tengo ni idea Voy a mirarlo Vamos a ver, este martes es día 14 Me parece que era el martes Bueno, pues hasta el martes lo podéis pillar gratis en Steam Uy, Origin Y bueno, yo estoy criándome aquí un elfo, guerrero, caquita, para probar el juego A ver qué tal Esto qué es, supervivencia Entranamiento de combate, mismo Siguiente Talentos Guerrero, dos armas, arquería Pues me parece que le voy a subir a arquería Porque, muchos sabéis, yo soy cazador en el WoW y es lo mío Arquero cuerpo a cuerpo Requirente evento La experiencia en combate cerrado le enseñan al arqueo disparar sin parar, incluso cuando lo estén atacando Vale, se me gusta Y este Tiro rápido, sostenido, alcance personal, mantenimiento, cansancio, recuperación La velocidad se impone la potencia cuando este está en sigilo El arquero difarma rápidamente, pero sin posibilidad de asesinar impactos críticos Y... 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 Algo de dos manos, a lo mejor, subo El personaje se ha hecho más hábil en la lucha con dos manos Y ahora tiene una modificación Está en modo golpeador Golpea con ambas armas a la vez Ah, vale Estos son armas a dos manos Y estas son dos armas a una mano Entonces esta me gusta más El personaje en... En árbol a ambas Pues te prefiero Eh... Fácil, por favor A ver 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 Nunca hemos visto. Pensábamos que hubiera un... ¿Tresurado? Así que eres más akin a los enemigos que a los bandidos reales. Así es yo. Nunca he escuchado de ruines en estas partes. Pero tengo pruebas. Aquí, encontramos esto justo dentro de la entrada. Esta cita tiene cargadas. ¿Es elvish? ¿Es escrito elvish? No hay más en los ruines. Pero no llegamos muy cerca, pero... Era un demonio. Era enorme, con los ojos negros. Gracias a los que hicimos, pudimos ir a la entrada. ¿Demon? ¿Dónde está esta cita? Justo en el norte, creo. Hay una cita en la roca y un gran cajón justo dentro. ¿Puedo confiar ellos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Suscríbete, entonces, Shems! Y no regresamos hasta que hemos ido a Dalish. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... ¿Veremos ver si hay verdad en esta historia? Estas cargadas me hacen curioso. Hola, Luna. Hola, Luna. Hola, soy yo, mi gata. Bueno, ¿quieres que vayamos allí a investigar? Venga. Y si encontremos algo, el Keeper quiere saber. Tutorial visto a táctica. Se puede dejar algunos puntos... Rueda del ratón... Vale. ¿Cómo dar órdenes? Cuando estés en pausa, puedes dar órdenes a tu personaje. Haz clic en el botón derecho. Vale. ¿Cómo dar órdenes? Tu personaje ya tiene una orden... Puede dar órdenes en tiempo real o pausarla. Cursa espacio para salir de la pausa. No me muerdas. Nueva misión. Los misterios perdidos en antiguo. Voy a mirar los gráficos. Vídeo. Máximo muy alto. 8 efecto. 1080. Vale. Puedo andar así también. Que es lo que me interesa. Ah, vale. La pausa es así. Aquí tengo los ataques. Que este es el de dos armas no equipadas. Y tengo el arco. Vale. ¿Algún mapa? Sí. Vamos por aquí. Supongo. Joder. Te acostumbraba a saltar con el espacio. Inventario de equipo. Para equiparte con nuevos objetos tendrás que abrir la pantalla del inventario. Haz clic en el icono resaltado y pulsa I. Para desequipar un objeto arrastralo desde el icono que hay en el lado izquierdo de la pantalla Ya está aquí el inventario. Otra vez. Hasta el inventario ahora se equipa. ¿Y esto? Barra de acceso rápido para echar mano fácilmente del objeto consumible y polvo las barras. Vale. Eh... Ya está, ¿no? Vale. Vale. A ver. Vamos a seguir. Pero, tío. As you wish. Wow. Estamos muy fuertes. Vamos. joder. Vamos. Vamos a empezar. ¿Esto debería ser suficiente? Experiencia, vale Un cofre Habilidad insuficiente Vale A ver, objeto cerrado Puedes tomar las cerraduras y posas habilidad suficiente Puedes localizar llave a lo largo de las aventuras O negociarlo, ¿no? Sí, negociando Tocón Códice Una historia del bosque Vale Plantitas Plantas curativas Has conseguido una cataplasma curativa Estas te devuelven instantáneamente algo de salud para usarla No, para usarla Arrastrala desde tu inventario hasta la barra de acceso rápido Doble clic Sobre ella Vale Mira más Escombros Dinerito A ver, ¿qué más? Tía, está bañado en sangre Vamos a entrar Sí, o nos matarán Coño, otra vez ¿Cómo salta, tío? ¿Reunir tu grupo y aventurarte? Pues sí Vamos para allá Aleja la cámara Para pasar de una vista Sobre el hombro Para la exploración Una vista táctica Parece que el Shem Estaba diciendo la verdad Pero estas ruedas Se ven más humanas que un hombro Esto debería ser un hombro Tío, pero lo que no me gusta es el ataque O sea, es muy lento Vamos a empezar Y por cierto, mi vida es esta, supongo Esto es el Fraps Por si no lo sabéis Que muchas veces cuando juego a un juego nuevo Me gusta ver los A los frames A los que me va Otro cofre Que no me deja abrirlo Vale Puerta Supongo que sí puedo abrirla Oh Vale Joder ¿Y cómo salta? O sea, se supone que si El espacio es para dar pausa ¿Cómo salto? No tengo ni idea A lo mejor no puede saltar Uy, he escuchado algo por ahí Oh, arañitas Oh, arañitas Hostias Vale Ataca No vea Oh, botín Este no tiene Más arañas También puedo andar así Pero no me gusta Prefiero andar de toda la vida ¿Qué es esto? Aquí no hay nada Ah Hay una puerta Y ahí hay una cueva En la cueva siempre hay cosas malas Así que vamos Oh Ahí te hay arañas Ah No me deja Otra vez No me deja pasar Ahí tampoco Serán nidos de araña ¿Qué es esto? Armadura Dalishana Dalishana A ver Eh Me da lo mismo, ¿no? Tengo lo mismo, básicamente A ver Inventario Eh ¿Dónde estás? Aquí Armadura Armadura Si, tengo lo mismo Pues nada La venderé Cuando sepa Cómo se vende Y todo Tumbas Eh Y Hay una puerta Y aquí otra Vamos a sacar esto Oh Vale Supongo entonces Que será Acá Ah 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 What the fuck Oh Arañita Dan asco Están bien hechas Vale Hostia Que se lo comen Que se lo comen Que se lo comen Que es eso ¿Qué es ese ruido? Joder Son arañas Pero ¿Por qué? Oh Que hay algo Capullo Champiñón De las profundidades Tras masticar Un champiñón De las profundidades El usuario Recupera una pequeña Cantidad de vigor Los lanzadores De hechizos No ganan Ningún beneficio Droga Champiñón Hay muchos Ah no Esto no me deja Vamos a ver Por aquí No me creo Esto ¿Recuerdas esta estatua ¿No? ¿No? Pfff La 3 Tiene sangre en las orejas Tío Límpiate Joder Esto parece como Arquitectura humana Con la estatua De nuestros ¿Pueden Estar En el tiempo De Arlathan O sea Parece que los humanos Y los elfos No se Llevan bien Joder Hay trampas Por todos lados Ah Esqueretitos Tengo veneno Oh Joder Cuando se me acaba el veneno ¿Una espada? ¿O qué coño era eso? Sí Un espadón Y una daga Mira la daga me la puedo poner Pero me ha ido el arco A ver A ver Vamos a probar Inventario Daga Y el arco Vale Ahora supongo No pero este tampoco puedo hacer Requiero Ah vale Este requiero Dos armas Que no las tengo equipadas No las tengo No las tengo equipadas El espadón No me deja Porque requiero Dieciocho de fuerza Y tengo 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 No se ¿Esto es la fuerza? Daño Armadura Defensa Ataque Daño de mano hábil Eh El dinero Estos serán Para ordenar Y Espadón Tampoco Pues nada El arco Seguiré con el arco Vale Pues sigamos Eh Oh Guardando Uh Un perrito gigante Este Este No No A mi no Vete por el otro Vete al otro No me pegues A mi Joder ¿Te crees que tu Tuviste una oportunidad? Ah 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 Espérate que era un lobo Un oso Que coño era eso Eh Tutorial Subir de nivel Cada vez que ganas Un nivel Tu personaje Quiere nuevas aptitudes Y mejoras sus estadísticas Haz clic en el botón Izquierdo En el botón Más ¿No? Son más Al lado del retrato Tu personaje Para subir de nivel Ah O sea Le tengo que dar yo ¿Qué es esto? Vale Ajá Nuevo nivel Eh Anda Mira Le puedo dar Mira Vamos a darle fuerza Así puedo usar el arma Especialización Campeón Templario Berserker Y Segador No me deja hacer nada Especialización Siguiente Otro talentito Que lo vamos a poner en arquería Creo yo O O dos armas A ver El personaje Enarbola ambas armas En un amplio arco Hacia adelante Con lo cual golpea Mira así está bien Vamos a usarlo Eh Jugar Vale Vamos a despojar Eh Cataplasma curativa Vale Cataplasma curativa Restable al instante Parte de la salud De usuario Vale Todo Eh Oh Huesos Vale Eh ¿Puedo guardar partida yo Manualmente? Sí Así que vamos a guardar Ruinas élficas No Voy a poner Index Pero Vale A ver Inventario Mira El espadón se supone Que ya puedo llevarlo Y ahora me deja usar ¿Este? No 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 ¿Qué mierda puedo usar entonces? Claro es que El espadón es un arma De dos manos Y se supone Que yo necesito Una espada O sea WTF Espérate Que aquí tengo más cosas Je Je A ver ¿Qué es esto? Ah vale El espadón Mira Aquí debería ponerme Un arma De una mano Y de otra Supongo Y aquí puedo ir cambiando Mira Aquí tengo un arma De una mano Creo Mano hábil Y un escudito Para pegar Ah mira Y aquí cambio Vale Vale A ver Así Vale Pero aún así No podría usarlo Y esto que hace Un tiro En las piernas De los objetivos Intenta incapacitar Vale Incapacito Vale A ver Que es esto Eh Tal vez la custodia Pueda introducirlo Aparte No sé No sé No tocar el cristal Venga No sé No sé No sé No sé ¿Ves cómo limpia No sé 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 ¿Ves eso? Creo que algo Seguó Dentro del mirro No sé ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Ahí es de nuevo ¿Puedes sentirse eso? Creo que se conoce que estamos aquí Solo necesito mirar un vistazo Seguirme un vistazo Seguirme lugares Puedo ver Alguna especie de ciudad En el fondo Y Hay una gran lluvia Te van a matar Lo sabía Algo le iba a pasar Al Al nabo Este ¿Qué te pasó? ¿Me escuchas? Sí Oh ¿Quién era usted? Cargando Vamos Cargada Cargada Ahí Oh Qué bonito Un carruaje Oh ¿Y mi compi qué? Se ha muerto Ah no ¿Cómo te sientes? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bien No Un poco te olvido ¿Cómo he llegado? El negro En el bosque Nos topamos con unos Shem Y les dimos un buen susto Ah no Shem son los humanos No recuerdo nada He estado en una cueva Y luego nada Vale Entonces A ver Ah no Este no es mi amigo ¿No? Que va El otro tenía armas No No arcos Debo hablar con la custodia Ahora mismo Alguien está buscando a tan bien El Shaliner en Guardia Gris Me voy Me voy a recuperar El dos tío Mi amigo La custodia Parece una vieja Parece una vieja Joder No sé No sé Qué poder oscuro Te llevó Pero Hace cerca La vida De ti Fue difícil Incluso Para mi magia Te mantendrarte Al vivo Duncan Así se llama El que me salvó Le repetí varias veces a Tannick Deberíamos volver ¿Qué nos pasó? Entonces También podría estar enfermo También ¿Qué nos pasó? Sé solo que el guardia gris encontró a ti En frente de una cueva Tiene enferma Y solo Duncan pensaba Que hubieran sido Criaturas de la cueva Dentro de la cueva Si, si, si Lo único que recuerdo Es el espejo Porque escucharé lo que dice No puedo asegurarlo No entré en la cueva Y han muerdo vivientes Y yo Eh, este es el espejo Miriam Y lo 19 Y lo que se acabó Todo esto Nunca he hearing Nila pastas De todas las legas Que hemos colectado Estaba esperando Datas回來 Cuando empezaste Pero Solo hay más Y Tamlin Había Y Tamlin Su Cash Es más importante De cualquier ley En estas regines Si Si él es tan enfermo como tú, su condición es grave. Duncan regresó a la cava para buscar a Darkspawn, pero no podemos confiar en él para buscar a Tamlin también. Tenemos que irnos mismos, y rápidamente. ¿Te sientes bien suficiente para mostrarnos el camino, Darlene? Sin ti no lo encontrarás. Estoy contenta de escucharlo. Estoy ordenando al clan para arreglar el campo para que podamos ir al norte. Llegué a Meryl conmigo a la cava. Encontré a Tamlin si lo puedes, pero hazlo rápidamente. ¡Va rápido! La vida de Tamlin se resta en el balance. Creo que el juego me sigue gustando y tal, que por ahora lo veo bastante bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! Guantes. Bah, son iguales. A venderlo. Pues si veo que el juego me sigue gustando, interesando, pues seguiré grabando seguramente. Joder, con la tecla del espacio, que siempre creo que es el salto y no. Pero bueno, voy a cortar de aquí, que el vídeo se está haciendo largo. ¡Oh! ¡Un arma! ¡Mira! ¡A una mano! ¡Haz una daga! Bueno, ya veré si puedo usarlo después. Voy a guardar la partida y... ¡Hasta otro vídeo!